El presidente Evo Morales ha criticado a la oposición a la construcción del proyecto Rositas. Asegura que pequeños grupos no pueden perjudicar a todo el departamento. No puedo entender que algunas familias, algunos pequeños grupos se opongan sobre los sueños de un departamento. Dejo en manos del departamento, superemos los problemas. ¿Saben, hermanas y hermanos, algunas personas que tienen hotelería, empresas turísticas en Oriente Boliviano, van a Estados Unidos a protestar contra el proyecto Rositas, o contra el proyecto hidroeléctrico Elbala? Y que me queja. Yo no escucho cómo desde aquí, responder y defender nuestro proyecto hidroeléctrico Rositas. Es importante diga, no es el departamento de Santa Cruz, no es el pueblo, pero personas usan querer dañar esas grandes inversiones. Gracias. Gracias.